Música Buenos días para todos Ustedes saben que esto es Algo que se formó Para nosotros compartir en familia Los que no se sientan Confianza Sientan sin confianza Que nosotros somos Un pueblo de aquí Todos los que uno no conoce Esto es un paseo que se va a hacer Para compartir Para disfrutar con la familia Esto no es para echar una competencia En el monte Ni mucho menos Buscando un problema Y pasar trabajo en el monte Amén Música 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 ¡Ahí! ¡Hola! Hace rato que la gente pasaba por allá. Allá arriba le encontré. ¿Sí o no? ¿Fue así o no? Se compró, se echó el combustible. No te he destino. Yo siempre ando me encanta. Yo siempre he comprasido. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! ¡Está ahí, chulo! ¿Qué dicen por aquí? ¡Sí! Preparando, preparando. Preparando las zapatas, pa. Ahorita a ver si aguantamos. Mirale ahí, enfoque con lladera, ¿verdad? ¡Tío! ¿Qué es lo que se dice? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Con las presidentas, hermanos. ¡Sí! ¡Cómo ven! ¡Hola, niño! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ah! ¡Pero hasta el perro va! ¡Ey! ¡Yo la gente te va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy la gente te va a ver! Yo espero que los dos faltan, por favor. ¡Claro! Se va para YouTube. ¡Ey! ¿Cómo se llama YouTube? ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, hicimos una parada porque se estaban despiando por otro lado, pero ya realmente estamos diciendo que es por acá, no por allá. ¿Qué fue lo que pasó? Se perdió el veterano. ¿Es para allá o es para acá? Por aquí, por acá. ¡Buena viejo! ¡Sácalo del aire ya! ¡Sácalo del aire ya! ¡Sácalo del aire ya! Gracias por vernos. ¡Bes vaciar! Gracias por ver el video 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 Vamos a cruzar para Isabela Ahora vamos a cruzar para Mantilla Alonso Después Barrancón Y después cruzamos hacia Isabela Y la próxima parada es en el Santuario del Manatín ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es? Sí, se paga una entrada y se llega a donde se pueden ver el Manatín Ok, eso es en un bote No, en el mismo vehículo se llega al mirador Ok ¿Y cuánto cuesta? 250 pesos por mensaje ¿Y qué realmente se puede hacer? O sea, no se le puede, tengo entendido de cómo se le puede poner la mano No, porque Manatín se puede ver desde fuera sin tener que introducirse en su área, en su habitación Es una población que está en su hábitat natural y no se permite que se interactúe con ellos, solamente se puede avistar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo voy a empezar con este pequeño reconocimiento a Kenny Padilla Link. Yo me voy a apoyar. Gracias. 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 Gracias a mis patrocinadores. A mi familia. A Croate la cervecería. A Croate la cervecería. A Enlace con Yadira. A Croate la cervecería. Para su apoyo. El que más al lado. Todos los días. La grúa de Fuji. Le dicen ahora. Gracias. Gracias. En el transcurso de los paseos. Seguirán con reconocimiento. A Croate la cervecería. A Croate la cervecería. A Croate la cervecería. A Croate la cervecera. A Croate la cervecera. A Croate la cervecería. Gracias por ver el video.